El Mundo de la Ciencia Gracias. Este tema de moda que se llama Big Data, datos grandes, no suena tan bonito en castellano, pero más que muchos datos, lo importante no es la cantidad de datos. Podemos tomar un dato y multiplicarlo el mismo, copiarlo millones de veces y al final tenemos lo mismo. Datos no significa información y al final lo queremos es información. Información tampoco es conocimiento, y eso es lo que nos va a ayudar a ser mejores. También es importante que muchas veces los datos no son correctos. Entonces no tanto es muchos datos, pero es lo que está de moda. También los datos correctos son los importantes. Y quiero usar la web como mejor ejemplo, como decía también el video anterior, de trabajo colaborativo de todos nosotros para crear la colección de datos más grande que hemos tenido y que es mayormente pública, la web. Tal vez ustedes no saben, pero la web tiene 850 millones de sitios web. ¿Cuántos conocen ustedes? ¿Cuántos conocen su ordenador? ¿Cuántos conocen todos juntos? Ni siquiera llegaríamos a un millón. Así que el primer desafío es cómo encontrarlos. Y gran parte de la ayuda viene del tema que estamos hablando, de la parte colectiva, de todos nosotros participando para hacer las cosas más fáciles. Lo que se llama social media en inglés. Redes sociales, Twitter, etc. Lamentablemente la crisis también ha afectado a la web. Nunca la había afectado. Pueden ver que en los últimos dos años ha disminuido el número de sitios web. Pero espero que eso se recupere. La web es muy compleja. Podría estar hablando una hora de cómo es la web. Todavía yo no la entiendo. Pero lo interesante es que podemos ir a muchos sitios. Por ejemplo, un sitio para crear calendarios. Y generar todas las páginas de los meses de los futuros y de los meses del pasado. Es un programa que genera un calendario. Es decir, que podríamos estar navegando la web para siempre porque la web de hecho es infinita. Es un cometa con una cola larguísima donde podemos generar muchas páginas dinámicas y nunca terminar. Y por supuesto, eso no es lo que queremos hacer. La web también tiene una forma. Estos datos no están todos conectados. El centro de la web, que es donde están los sitios más importantes, es el más grande, pero no es toda la web. Ni siquiera es la mitad de la web. Ahora, esos datos es muy fácil recorrerlos y podemos tener la parte más importante de la web. Podemos seguir todos los enlaces de esas páginas y conseguir la parte derecha de este organismo extraño que es la web. Pero hay muchos lugares que es mucho más difícil encontrar porque no lo sabemos. Algunos son islas, como la Polinesia para el mundo occidental antes de Hernando de Magallanes. No nadie sabía que existía. O la Isla de Pascua. Eso todavía tardó mucho más, hasta que un holandés se perdió y la encontró en un día de Pascua del año 1880. Ahora, ¿qué datos hay en la web? Bueno, muchísimos. Hay algunos que son un poco más fáciles, entre comillas. Metadatos. Datos sobre los datos. ¿Quién lo hizo? ¿Qué fecha se hizo? ¿Quién fue su autor? Otras cosas más raras que tienen que ver con la web semántica, RDF. Wikipedia. Todos conocemos Wikipedia. ¿Quién habría pensado hace 20 años que una enciclopedia colectiva iba a ser mejor que la enciclopedia británica? Y que incluso mataría a la enciclopedia británica. O cosas como Yahoo Respuestas o Flickr, uno de los mejores sitios para fotos en el mundo. O todo el texto que hay en la web. Todos los enlaces. Todas las consultas que hacemos. Aunque ya les voy a contar que las consultas, lamentablemente, son privadas. Porque pueden identificar a una persona. Y, por supuesto, esto es muy grande. Ya dije que era infinito. Cientos de millones de sitios web. No todo el mundo puede recolectar esta gran cantidad de datos, pero está ahí para que nosotros lo usemos. Y la primera pregunta que uno se hace siempre es calidad. ¿Cuál es la calidad de esos datos? Y eso no es un problema sencillo. Supongamos que tenemos este gráfico. Que es un gráfico que parece simple, pero es muy complicado de obtener. En el eje vertical tenemos la cantidad. En el eje horizontal tenemos la calidad. Supongamos que los proveedores de información, los que quieren tener buenos datos, como los medios de comunicación, las universidades, los gobiernos, tienen pocos datos, pero de buena calidad. Todo lo que hacen ustedes, y todo el resto de personas del mundo que se conectan a Internet, que actualmente son más de 3.000 millones, generan mucho más datos. Por supuesto, la calidad no es la misma. No tengo que hacer un estudio para saber que la calidad de algunos comentarios no es tan buena. Pero lo que sí puedo estar seguro, y tampoco puedo hacer un estudio, es de que para la misma calidad de datos de empresas que compiten en la información, ustedes generan mejores datos, y más. Así que tal vez soy pesimista, y esa curva está mucho más arriba. Y el problema es cómo encontrar esa cola alargada, que está a la derecha, de datos buenísimos que vienen de ustedes. Y eso es otra cosa que quiero tratar en esta presentación. ¿Y qué más hay en la web? ¿Alguien recuerda esta página? Tiene exactamente 10 años. Un estudiante inglés decidió cobrar un dólar por cada píxel de la pantalla, de la web, un millón de píxeles, para pagar sus estudios de universidad. No quería tener que pedir un préstamo y tener que pagarlo después. Quería el dinero ya. Lo consiguió. No sé si estudió, después de haber conseguido un millón de dólares. Pero lo interesante de esta página es que muestra quién está dispuesto a pagar dinero por tener un espacio de la web. Y bueno, ustedes mismos pueden hacerse análisis en estos segundos que la han visto. Y eso nos lleva a la seguridad de la gente, a la seguridad de todos nosotros. Todos nosotros sabemos más que José, porque José es uno de nosotros. Lo único que tengo que suponer es que no hay inteligencia negativa en la sala. Espero que sea una suposición correcta. Todavía no la he encontrado. Pero quién sabe, hay carga negativa. Y hay un libro muy interesante que lo recomiendo, porque no es acerca de informática, es acerca de cómo las personas toman decisiones colectivas en forma inteligente, The Wisdom of Crowds, que lamentablemente tiene un capítulo de democracia y es tal vez el ejemplo menos exitoso de la seguridad colectiva. Porque a veces la gente hace lo mismo que otra gente dice que hay que hacer. Pero no voy a seguir hablando del tema, porque ya me entro en política y otros temas que no me interesan. Bueno, no me interesan, pero aquí estamos hablando de ciencia. ¿Y cómo hacemos que un conjunto de personas sea inteligente? Bueno, para eso necesitamos diversidad, tal como decía el video anterior. Necesitamos que haya discusión, necesitamos que haya diferencia de opiniones, que haya ideas alternativas. Necesitamos independencia, necesitamos tener nuestra propia opinión, algo que sea personal y no copiarle el resto. Necesitamos que sea descentralizado, y la web es un ente descentralizado. Llega a todo el mundo, a todos los países, a todos los idiomas, a todas las culturas. Y tenemos que agregar datos. Y esta es la parte crucial del problema, cómo agregamos el big data para encontrar cosas interesantes. Les muestro un ejemplo de Flickr, un sitio de Yahoo para fotos. Los fotógrafos mejores del mundo ponen sus fotos aquí. Y, por ejemplo, si vamos a esta funcionalidad, que son grupos de fotos con una cierta etiqueta, aquí la etiqueta está ahí a la derecha arriba, es Barcelona, encontramos que para el mundo de las fotos, Barcelona es tres cosas. Uno es Barcelona ciudad, que tiene que ver con Gaudí, con arquitectura. Otro es mar, barceloneta, playa. Y otro es la Torre Agbar. Parece que ese es el monumento más impresionante, distinto, que encuentran los turistas en Barcelona. Vean que esto es independiente del idioma. Aparece mar, aparece sí. Aparece arquitectura, aparece architecture. Así que si mucha gente de muchos idiomas coloca las etiquetas, nosotros podemos encontrar esas relaciones a través de palabras en distintos idiomas. Por ejemplo, familia. Aparece la Sagrada Familia. Es una cosa importante para la etiqueta familia. O podemos ver fotos de Cataluña. ¿Dónde las personas están sacando fotos en Cataluña? Aquí hay una destacada que está en los Pirineos, San Jaume de Frontañá. Tuve la suerte de conocer ese lugar más de una vez. Es un lugar precioso de Cataluña. Y pueden ver que la mayoría de las fotos son en Barcelona. De hecho, alrededor de la mitad de las fotos etiquetadas en Cataluña están hechas en Barcelona. Porque Barcelona es la parte principal de este conocimiento colectivo que viene de los datos. Ahora, ¿quién genera esos datos? Esos datos que pueden encontrar en Wikipedia y son los editores en Wikipedia que han aportado información en la enciclopedia. Pueden ver que los primeros a mil editores hicieron el 14%. Habría que pagarles. Tenían mucho tiempo libre o tenían mucha pasión por lo que hacían. Y si ven, llegamos a, por ejemplo, a los primeros 10.000, ya tenemos casi la mitad de la Wikipedia. Y los editores en Wikipedia son más de un millón. Así que menos del 1% han generado, por ejemplo, la mayor parte de la Wikipedia en inglés. Ahora, hay sesgos en los datos. De aquí voy a hacer una petición a la mitad de la sala. Lamentablemente, solamente el 9% de los editores son mujeres. ¿Por qué? ¿Tienen menos tiempo libre, tal vez? No lo sé. Pero, dependiendo del tema, es incluso más bajo. Por ejemplo, en ciencias, solamente el 5%. Así que, por favor, participen más. Necesitamos tener distintos puntos de vista. Y, con un estudiante, hemos hecho un estudio de género en Wikipedia y lo bueno es que en la Wikipedia está mejor representado el género ahora que hace 10 años. Es decir, más gente aparece de ambos sexos. Pero, este conocimiento colectivo es el que nos tiene que ayudar a descubrir el experto. Esta es la parte difícil. Si no podemos agregar los datos y descubrir lo que estamos buscando, no funciona nada. ¿Cómo llegamos a esta página, por ejemplo? ¿Cómo encontramos la página de este evento? Bueno, lo primero que hicieron los buscadores es usar las palabras. La sabiduría de la gente escribiendo. ¿Cómo la gente escribe? ¿Qué cosas ponen sus páginas? Etcétera. Esta es la primera sabiduría, la sabiduría de los que escriben. Por supuesto, la web trajo algo nuevo, que fue estos enlaces que uno podía hacer un clic y navegar. También se puede usar la sabiduría de los enlaces. Y eso es lo que hizo PageRank hace más de 10 años. Podemos usar la sabiduría de las etiquetas con todos los ejemplos de Flickr que les estoy dando, o en YouTube, o en otros lugares que usan etiquetas. Aquí pueden ver las etiquetas más usadas en Flickr. Podemos ver que todo el mundo está usando solamente dos tipos de cámaras, está en algunos lugares específicos y se lo está pasando bien. Podríamos, de hecho, sugerir etiquetas. Hacer más fácil el proceso de ustedes ponerle nombre a las fotos porque la mayor parte de la gente no lo hace. Por ejemplo, vamos a Londres, tomamos una foto del London Eye, ponemos dos etiquetas que dicen London Eye Chamesis, y luego podemos generar un montón de etiquetas que están relacionadas usando las etiquetas de otra persona. Bonito, ¿no? Tan bonito que ustedes lo usarían tanto que al final de unos meses todas las etiquetas están generadas por el algoritmo que genera etiquetas, nada por las personas. Así que perdemos este poder colectivo, perdemos la forxonomía que hay detrás de las etiquetas. Así que si no ven esto, no es porque no se podamos hacerlo, es porque entonces matamos este proceso de datos que permite que todos decidamos algo juntos. Y la sabría de todo está en las consultas. Cada vez que ustedes preguntan algo y hacen clic en una página, están etiquetando implícitamente esa página con la pregunta. Por ejemplo, aquí son preguntas sobre Shakespeare y están unidas las que tienen las mismas palabras. Por ejemplo, alguien no sabía escribir Shakespeare, puso Shakespeare y otras personas sí lo supieron hacer. Y eso nos puede ayudar, por ejemplo, a hacer corrección de ortografía para que usted encuentre lo que quiere. O podemos relacionar las consultas con el tiempo en que le hicieron, la secuencia de preguntas que se realizaron. Por aquí vemos las mismas consultas y vemos cómo algún estudiante estaba buscando Shakespeare, William Shakespeare, la biografía de William Shakespeare, la biografía corta de William Shakespeare. Bien, la ley del mínimo esfuerzo, la ley de SIPF, aparece por todas partes en la web y también en nosotros. Pero más interesante, ¿qué pasa si dos millones de personas distintas hacen dos preguntas distintas y hacen clic en la misma página? Deben ser lo mismo, la misma palabra, el mismo concepto, distinto idioma, etcétera. Y eso es muy poderoso porque podemos generar como un diccionario de la web, y esto lo hemos hecho, donde podemos entender que, por ejemplo, para toda la gente que está buscando Wikipedia es lo mismo que enciclopedia gratis. O para toda la gente que está buscando bajar Firefox, lo encuentra. No importa si pone Mozilla, si pone Firefox con un espacio o si pone Foxfire, porque no recuerda cómo se escribe. Pero hay que tener cuidado también. El año 2006, hace nueve años, América Online, que era el proveedor de internet más grande de Estados Unidos en ese momento, decidió compartir un registro de consultas con los investigadores del mundo y como era anónimo, lo puso disponible en su sitio web. ¿Qué pasó? También los periodistas comenzaron a cotillar, buscaron consultas y descubrieron que cruzando datos de enfermedades, lugares, pudieron identificar a esta persona que vivía en Georgia, esta señora, y le preguntaron ¿son estas sus consultas? Y ella increíblemente dijo sí. Le preguntaron ¿quiere aparecer en el New York Times? Y otra vez dijo sí, nunca he estado en el New York Times. Bueno, apareció en la primera página en el New York Times. ¿Qué había pasado? América Online había permitido identificar la identidad de una persona. Que no solamente es un problema legal, es un problema de relaciones públicas mayor y tuvo muchas consecuencias para los buscadores porque entonces no podemos compartir datos. De hecho, la única forma de proteger a la gente y eso es lo que estamos haciendo, es para que no sepamos quiénes son ustedes, que en realidad no sabemos porque son una dirección IP o una cookie, yo creo que se deberían preocupar más cuánto sabe el banco de ustedes o el productor de internet de ustedes, ellos saben todo, a convertirnos a una persona en un grupo anónimo. No sabemos dónde está. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han preguntado su nombre en internet? O al revés, ¿cuántos de ustedes nunca han preguntado su nombre en internet? Es normal, la vanidad, la tenemos todos. Pero recuerden que si ustedes preguntan solamente en internet no están dando su identidad. Así que la próxima vez por favor pidan a un amigo que pregunte el nombre de ustedes y ustedes preguntan el del amigo y al menos así empiezan a mezclar los datos. Y termino con la cola, la famosa cola, la cola alargada. Aquí encontramos la diversidad del conocimiento, la calidad, todo. Es alargada y también es pesada porque por ejemplo la mitad de las preguntas que se hacen en la web son distintas si tomamos un segmento de tiempo. Esa es la diversidad y la riqueza de la gente. Y lo más interesante en un estudio que hicimos en el año 2009 que fue publicado en el año 2010 es que la cola alargada no viene de personas que están haciendo preguntas raras. No somos gentes normales y personas extrañas. No, la cola alargada viene de la suma de todas nuestras colas alargadas. Todos nosotros tenemos una cola. Es decir, parte del tiempo somos como el resto del mundo y otra parte del tiempo somos especiales. Tenemos nuestros hobbies, nuestros problemas, nuestras pasiones. Y entonces puedo ir y el ejemplo de las fotos y voy a Taúl en los Pirineos otra vez en Cataluña y incluso allí hay fotos, 921 fotos. O puedo tomar un tema en Barcelona como gatos y encuentro casi 11.000 fotos de gatos en Barcelona. 6 veces más que perros. Mi única explicación es que es mucho más difícil tener un perro que un gato en Barcelona. Solamente hice el análisis de ayer para esta presentación. Incluso encontramos ballenas. Hay mucho menos ballenas, solamente 97 fotos de ballenas y por supuesto y por supuesto aquí sale la escultura que está cerca del mar y está también esto que quiero ahora visitar porque no lo conozco que está cerca del Paseo de Gracia. Bueno, he aprendido algo sobre Barcelona. Incluso hay fotos de TEDx. Así que por favor las fotos de este TEDx ponganlo en Flickr para que haya más fotos de TEDx. Ahora, a veces la mayoría aplasta a la minoría y no estoy hablando de historia. Estoy hablando de los datos. Por ejemplo, yo quiero buscar Schwarzenegger pero la segunda versión, Schwarzenegger y no tengo ninguna ortografía. Bueno, este buscador dice que me equivoqué y no solamente me dice que me equivoqué, me cambia la pregunta. Yo insisto y hago clic en Schwarzenegger y ahí por fin sale lo que yo quiero. Buscar a mi primo que vive en Bahrein y que sé perfectamente cómo se escribe su apellido. Para resolver este problema tenemos que usar cosas como diversidad, poner cosas nuevas, sorprenderlos, serendipity en inglés, porque si no vamos a tener el problema del show de Truman. Espero que muchos de aquí hayan visto la película. El mismo problema que hay en este libro de Frick to Bubble de Elie Palisier es que supongamos que sabemos todo de una persona podemos hacerle la vida maravillosa para esa persona. Le damos de comida siempre lo que le gusta, le damos las películas que le gusta, etc. Es un mundo maravilloso en el que encontramos que no hay nada nuevo en el mundo. La única forma de encontrar cosas nuevas es mostrar cosas nuevas, salir de tu mundo, salir de la burbuja y para eso tenemos que usar diversidad, cosas nuevas, sorprenderlas, porque si no, no podemos aprender cosas que si las conociéramos tal vez nos gustaría. Y para eso ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que contextualizar. Si ponemos las personas en una dimensión y los intereses en otra dimensión, y aquí estoy suponiendo que hay más intereses que personas, no lo sé, la idea no es tratar de entender qué quieren ustedes porque yo nunca voy a poder predecir algo nuevo que ustedes quieren o algo nuevo que ustedes no quieren pero que si vieran les gustaría. ¿Cuántas veces ustedes han buscado algo y han terminado encontrando otra cosa? Y no estoy hablando de la web. Todos, ¿no? Parte de la vida. Lo que hay que hacer es buscar a todas las personas que están tratando de hacer lo mismo y eso es mucho más interesante porque uno, no hay problema de privacidad, estamos cubiertos por el grupo y segundo, hay mucho más datos. Todas las personas que quieren venir a TEDx aquí. Por ejemplo, ¿cómo llegar? Son muchas más que tratar de entender qué es lo que van a hacer ustedes hoy día. Mostremos tres ejemplos prácticos de cómo ponemos estos datos al servicio de ustedes. Supongamos que colocamos todas las fotos en Flickr que sacan las personas en caminos que dicen yo estuve en este lugar de interés, fui a este lugar, tardé tanto tiempo porque son fotos que vienen de cámaras con GPS, que tenemos los datos de tiempo y lugar y podemos ahora hacer lo siguiente. Alguien me dice voy a parar en Barcelona, tengo una escala larga, puedo estar dos horas en la ciudad, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en base a lo que ha hecho toda la gente antes en Barcelona, tómate el tren a la Plaza Cataluña, ve caminando a la catedral, le puedo decir cuánto tiempo tarda caminando, ve después a la boquería, luego tomas el metro a la Plaza España, si quieres, tienes tiempo todavía, caminaste rápido, sube a ver la vista desde el MNAC y luego te vuelves y tomas el tren de vuelta porque si no vas a perder el avión. Incluso le puedo decir cuántas fotos tiene que sacar en cada lugar, pero eso ya es demasiado. En un trabajo que hicimos aquí en Barcelona, en mi grupo de investigación a finales del año pasado, también nos preocupamos de por qué el camino más corto, por qué tenemos que tomar el camino más corto, por qué no el más bonito, el más tranquilo o el más alegre. Ahora están ese mismo grupo trabajando en olores, en el sentido positivo, por ejemplo, el que tiene el mejor olor, el olor del pan, de la panadería o de otras cosas que hay en el camino, de las flores. Esto se puede hacer y estos caminos son como 10% más largos que los caminos más cortos y todos lo sabemos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen que ir hacia Plaza Cataluña y en vez de ir por Balmes van por la Rambla Cataluña? Yo no ni lo pensaría. Mucho más bonito, mucho más agradable. Y el último ejemplo, podemos capturar la geografía de las fotos. Por ejemplo, Mallorca es más grande que la Mallorca física. ¿Por qué? Espero que no sea porque alguien se está ahogando, pero hay fotos que se sacan de los barcos. Vean Portugal en verde. Perfecto, la forma de Portugal. Todas las fotos etiquetadas con Portugal. Y también en verde vemos algo mucho más interesante, que es la región geográfica tan extraña que va de las fronteras de Francia hasta Galicia. El camino de Santiago. Así que la respuesta a la pregunta es sí, en todos los sentidos, empoderar a la web. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.